Tras la intensa caída de ceniza en Atlixco, el turismo se redujo hasta un 70%, sin embargo, no solo los prestadores de servicios fueron afectados, sino también los autolavados. Así lo dio a conocer Ramón González Contreras, propietario del Autolavado González, ubicado dentro del Centro Cultural y Deportivo La Concha. Al principio de todo, la contingencia por el volcán, por la actividad que tuvo los días pasados, pues la gente venía a lavar su carro preocupada porque la ceniza causa un daño en lo que es la pintura de los automóviles y por la visibilidad, los parabrisas, pero a medida que avanzaban los días, pues la gente dejó de lavar el carro por cuestiones económicas. Fue un impacto para nosotros como propietarios porque tuvimos una baja de actividad. González Contreras comentó que la ceniza se debe quitar con una hidrolavadora para no rayar la unidad y después iniciar con la limpieza. La gente comenzó a lavar su automóvil en casa quitándole la ceniza, lo lavaban con cubeta, pero eso le causa un daño al automóvil porque el carro se tiene que lavar, inicialmente le tienen que quitar la ceniza con un equipo especial, con la cárche, la hidrolavadora para no causar un daño en la pintura, para no rayarlo. Por otra parte, González Contreras comentó que debido a la contingencia volcánica, tienen una promoción de lavado a tan solo $30 y ya la limpieza completa en $80. Para la gente que quiere más que nada mantener su carro limpio, ahorita le estamos ofreciendo el servicio por fuera, que mucha gente nos pide nada más que le lavemos la unidad por fuera, estamos cobrando $30 para apoyarlos en la economía, $30 por fuera nada más. Eso incluye nada más el lavado con el equipo y con productos que le garantizan, si ellos se compran un mechudo en un centro comercial, en una tienda departamental para sacudir la ceniza, pueden mantener su carro limpio por dos o tres días. Una vez ya lavando los productos que usamos, para lavarlo contienen cera, entonces una vez ya el equipo limpio, ya lo pueden mantener con el mechudo, sacudiéndole la ceniza lo pueden mantener limpio por dos o tres días. Y si quieren lavarlo por dentro y por fuera, por esta unidad nosotros cobramos $80 pesos. Por dentro y por fuera, aspirado, con desodorante y usamos los mejores productos de limpieza que hay en el mercado. Es así como el autolavado González invitó a la ciudadanía a visitar la ex fábrica textil La Concha y así aprovechar esta promoción que estará hasta el mes de julio. Con información e imágenes de Luis Castillo para STV Atlixco.